Today I took the time to do everything Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar The Lazy Song, un tema de Bruno Mars y en este vídeo vamos a ver todas las partes que tiene, los acordes que utiliza y además vamos a aprender el ritmo que lleva de dos maneras diferentes una con púa y otra con dedos, tal como lo hace él en la versión original así tú podrás elegir cómo quieres que suene en fin, si te gusta la idea de aprender a tocarlo, ya sabes, quédate y vamos a ello Lo primero que vamos a aprender a tocar de este tema es cuando empieza a cantar Y bueno, ahí utiliza solamente tres acordes el primero es este que estoy poniendo, un Si mayor Tal como ves lo estoy colocando con una cejilla en el traste 7 El segundo acorde que vamos a utilizar es un Fa sostenido, también mayor Y para colocar este Fa pues tenemos que poner el dedo índice en traste 9 de la quinta cuerda Y después vamos a hacer una cejilla con el dedo anular en cuerdas 4, 3 y 2 Bien, ya tenemos Fa sostenido mayor Y el tercer acorde que vamos a utilizar es Mi mayor que sería igual que el Fa sostenido mayor pero dos trastes hacia abajo Aquí Pues bien, ya tenemos los tres acordes principales del tema Si, Fa sostenido y Mi Lo hacemos en esa disposición, en este lado de la guitarra para que suene exactamente igual a lo que lo hacen en la versión original porque ese es nuestro objetivo, que suene lo más parecido a la canción original Ahora que tenemos los acordes lo que vamos a hacer es practicar el ritmo que suena así 1, 2, 3 Y bueno, para aprender el ritmo vamos a dividirlo en trocitos aunque siempre es lo mismo Yo lo que hago aquí es ir contando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Siempre dando golpes hacia abajo solamente que en el golpe 1 y en el 3 lo que hago es parar las cuerdas es decir, cortar el sonido Entonces, haría así un golpe sordo hacia abajo, no suena paro las cuerdas el 2, doy hacia abajo sonando el 3, paro y el 4, abajo sonando Entonces tengo esto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fácil? Bueno, ya tenemos lo principal de la estrofa Esto que acabamos de aprender es decir, ese ritmo lo hace durante todo el tema y la está progresión de acordes si fa sostenido mi lo hace en la estrofa 3 veces A la cuarta hace lo mismo solamente que en vez de dar fa sostenido da otro acorde nuevo ¿Otro acorde? Sí, no te preocupes es un acorde muy fácil ese acorde es re sostenido séptima dominante, vamos ¿Y cómo se pone? Pues se pone con índice en cuerda 5 traste 6 haciendo una cejita y después colocando el anular en el traste 8 de la cuarta cuerda y el meñique en traste 8 de la segunda ya lo tenemos y después pues iría a mi entonces recapitulando la estrofa es 3 veces si fa sostenido mi y la cuarta es si re sostenido séptima y mi fácil ¿no? no tiene misterio si a ti te cuesta mucho poner el re sostenido así porque tienes que poner los dedos pues ponlo mayor así como hemos puesto el mi pues bien ya tenemos la estrofa tenemos un ritmo básico al final del vídeo aprenderemos el otro el que hace con los dedos en la versión original y los acordes ahora que nos queda vamos a ponerlo todo en práctica ¿vale? vamos allá despacito si mayor fa sostenido mi mayor si dedo fa sostenido ahora ojo al dato si y el ro sostenido séptima y ya está ¿ahí qué hace? pues en vez de volver a empezar el ritmo golpe hacia abajo y para y ya volvería a empezar otra vez la estrofa ya tenemos lo principal del tema felicidades ahora solamente nos queda esta otra parte el puente y que volvería a empezar después con la estrofa esta parte puedes utilizar solamente dos acordes nuevos uno el do sostenido menor que este ya lo conocerás y el segundo un re sostenido pero esta vez menor después haría mi y fa y este es el puente lo hace justamente antes de entrar en el estribillo después lo verás en el vídeo de demostración haría el mismo ritmo de antes pues bien ya tenemos todo lo principal del tema y nos queda otra parte que sonaría así esa parte pues el ritmo es el que utilizamos durante toda la canción y los acordes son dos que ya hemos visto antes que son dos sostenido menor y tres sostenido menor y el último es un sol sostenido menor no tiene misterio y ya volveré otra vez a estrofa pues bien ya tenemos todos todos los elementos para que seas capaz de tocar el tema ahora te voy a enseñar dos trucos para que puedas bordarlo y así que te suene exactamente igual uno es coger la púa y tirarla y tocarlo con los dedos tal como lo hace él en la versión original que sería así y bueno como es los acordes los mismos el ritmo pues vamos a dar primero el golpe uno pulgar en este caso pues con tónica en sexta cuerda y después golpe dos vamos a tirar de cuerdas dos, tres y cuatro golpe tres parando cuerda y cuatro tirando otra vez cambiamos de acorde y bien ya tenemos el tema entero lo que nos queda por aprender es la frase que hace porque sé que si no la enseñáis la vais a pedir y bueno no tiene misterio es simplemente en el traste primera cuerda todo en primera cuerda traste siete nueve once y ahora once nueve siete pues bien ya tenemos un nuevo tutorial de guitarraiva.com si te ha gustado recuerda darle a me gusta y suscribirte al canal y recuerda que en guitarraiva tienes el pdf con la letra y esos cordes para que puedas llevarlo y tocarlo allá donde quieras nos vemos recuerda que en guitarraiva tienes un pdf para imprimir donde tienes la letra y los acordes de esta canción para poder llevártelo allá donde vayas en guitarraiva en guitarraiva en guitarraiva